Saludos, esto es InfoGonzález, un podcast de Tecnología e Informática. En esta ocasión voy a hablar acerca de los hogares inteligentes. Un hogar inteligente es básicamente aquella casa, aquel hogar que tiene tecnología destinada a la automatización de tareas, como por ejemplo subir las presiones a una determinada hora o por ejemplo hacer sonar el timbre cuando alguien se acerca a la puerta o hacer un reconocimiento de cara cada vez que viene alguien a darle un timbre a la puerta. Esto puede sonar muy futurista pero no lo es. Imaginemos que una casa cuyo termostato estudie la temperatura, abre el grifo a una determinada cantidad de agua caliente y de agua fría. Y digamos a través de esos controles el calefactor estudie a qué temperatura nos gusta el agua. Pues este calefactor lo que hará es que al cabo de las dos semanas le das al botoncito automático y te da el agua a la temperatura del cual a ti te gusta, es algo bastante interesante y se está trabajando en esto y nada, hay cientos de ordenadores y plataformas en las que se pueden programar este tipo de casas inteligentes. Incluso no tiene por qué ser casas sino pequeños proyectitos que son bastante didácticos. El que se está haciendo muy popular es Amazon Echo, por si alguien no lo sabe. Amazon Echo es un aparatito que compras en una tienda de comercio electrónico y con ese aparato eco viene provisto de cierta inteligencia artificial y por ejemplo hay algunas bombillas y algunos aparatos enchufe en el cual todo va conectado, todo va digamos asociado a ese aparato Echo y si tú quieres que se encienda la luz a una determinada hora o cuando hay o incluso cuando no hay luz porque se puede comprar sensores de esto cuando no haya luz pues que se prenda la luz. Esto se puede adquirir en la tienda de Amazon y son bastante interesantes. En las casas, en los hogares inteligentes digamos que lo que se hace es tirar mucho del internet de las cosas, es decir, de que cada aparato, cada cosa en casa tenga una determinada dirección IP. Seguramente más de uno pensará de que las direcciones IP son algo limitado y que esto es muy difícil ponerlo en práctica. Lo realmente cierto es que con la tecnología IPv6 que yo expliqué ya en otros podcasts se puede hacer. Es más, yo estaba comentando aquí la tecnología y a través de un artículo de Wikipedia y a mí me sorprendió mucho, digamos de que por ejemplo se podía acceder a nodos sin que hubiera intermediarios, que era algo que me llamaba a mí mucho la atención. Y de hecho muchas de las redes como Tor, el que se utiliza para entrar en la barra web, la Deep Web, se basa en muchos ordenadores, digamos que haciéndose de intermediarios entre ellos. Y me llamó mucho la atención porque IPv6 directamente conecta el nodo de entrada con el del nodo salida. Y es algo que me llamó mucho la atención. Sigamos. Si quieres aprender a introducirte en internet las cosas, o si eres novato y quieres aprender y tienes poco dinero, pero hay packs de Arduino. Arduino es una plataforma, se programa en CEP, es más o menos facilito, aunque tiene cierta experiencia mejor. Y básicamente con esta plataforma, con estos packs que cuestan entre 20 y 100 euros, más o menos con esto se puede empezar a hacer cosí, que encender un LED, hacer un semáforo. Yo tengo tutoriales de esto en mi blog. Si a alguien le interesa visitarlo, ahí están públicas. Y si tienes un poco más de dinero, hay algunos microcontroladores que funcionan con Microsoft Python. Que permite hacer muchísimas más cosas. Y ya si quieres hacer mucho, mucho más, básicamente te recomiendo la Raspberry Pi. La versión normal a cero suele dar problemas con el tema de la interfaz gráfica. Pero si eres novato, yo te recomiendo una Raspberry Pi normal. Te recomiendo que tengas cierto control de Linux y de la línea de comando. Ya que te va a hacer falta. A propósito, he hablado de MicroPython. Que es una versión bonificada de Python para el Internet de las cosas. Deciente que Java también tiene su propia versión de Java. Luego se llama Java Mobile, Java en Bebet. Y si nos damos cuenta, cada vez la tendencia es sustituir más a Java. Que ha sido siempre un lenguaje de programación open source, multiplataforma. Es más, abanación para los controladores de las cosas de nederas. Y de nederas y todos estos aparatos tienen un microcircuito. Que controla básicamente las dos o tres sensores que tiene ahí metido. Es un circuito muy básico. Pero cierto es que se programa con un lenguaje de programación que se llama Java. Pero que poco a poco está siendo sustituido por Python. Y nada, básicamente eso de que Java está siendo cada vez más desplazado por Python. Ya que es multiplataforma y además es un lenguaje de programación que puede hacer más cosas escribiendo muchísimo menos. En Java tienes lo que tú escribes con Java con 50 líneas. En Python lo puedes escribir perfectamente con 15, 20, entre 15 y 25 líneas. Perfectamente. O sea, es un lenguaje de programación en el cual se hace más con menos. Y moviendo el tema de las casas inteligentes. Hay muchos usuarios que no se fían de este tipo de casas. Yo, la verdad es que tampoco me fío mucho. Y es con el tema de la privacidad. Y es que, claro, tener en un ordenador quien entra en tu casa. Memorizar tu tono de voz. Lo que viene siendo el timbre de tu voz para reconocerte. A qué hora entras, a qué hora sales. Y cómo estás localizado en tu casa. En qué habitaciones estás. Porque, claro, las casas inteligentes pueden tener perfectamente sensores en las habitaciones. Como ocurre ahora mismo en muchos colegios, en las aulas. Entonces te das cuenta de que la verdad es que la privacidad en este tipo de sitios brilla por su ausencia prácticamente. Y, nada, también hay algunas profesiones que tampoco les interesaría tener ese tipo de tecnología. Por ejemplo, un despacho de abogados no creo que si un cliente confiesa algo a un abogado. No tiene por qué saberlo ni una máquina. Y, además, esa máquina seguramente estará conectada a internet. Seguramente será susceptible a ser hackeada. En fin. Es algo bastante interesante y bastante un poco obstétrico. Porque la verdad es que este tipo de cosas terminan pasando igual como los datos. Con el tema de los datos terminan pasando como le ha pasado a Android. O a los coches de Tesla, que en su dueño tienen la tentación de ceder sus datos a otras personas. La verdad, cuando yo era más joven, pensaba que Microsoft era una mala compañía. Y que Windows era un sistema, era un monopolio. Y que, además, era algo con el que había que luchar. Pero, viendo la tecnología actual, hasta ha hecho de menos aquello. Ya que las actuales compañías, tanto Facebook como Tesla como Google, te pueden vender tu vida, tu vergüenza, prácticamente por cuatro centavos. ¿Sabes? Aunque esos datos se anonimicen. Pero, claro. Eso en estadísticas se actúa mediante variables matemáticas. Y, claro. ¿Cuánta gente se anonimiza al dato? Sí, claro. Pero, ¿es posible seguir a una persona a la pista? Porque, claro. Todo el mundo somos una minoría, si tú lo piensas. Si tú empiezas a pensar la religión que yo tengo, las características de esa religión que yo no me creo, las características políticas, las características de ese partido que yo sigo que yo no creo, las características de una determinada ley que... O sea, si tú empiezas a mirar de que todos en mayor o menor medida, somos la mayor, la menor minoría de todas. La menor minoría de todas es el individuo. Y yo, personalmente, pienso de que esto es un problema, o sea, con el tema de los datos. Es un problema gordo. Nadie te obliga a usarlo, es cierto. Pero, claro. Esto es como la electricidad. Nadie te obliga a usarla. Pero... Ahora, pañateras en un mundo donde no haya electricidad. Gracias. Sin más, me voy despidiendo. La verdad, me está gustando que la gente esté siguiendo mi podcast, que me sigue alguna que otra persona de Argentina y de Panamá. La verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Sin más, me despido. Un abrazo enorme. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Chao.